Salón natural con el toro miro. Veíamos a la nota que se está generando un proceso de vacunación en el mercado de los valladores. Enrique Veloso se habrá vacunado ya, caballero. Vamos con él. Hola, amigos de Genda Agrícola, Juan Pablo. Qué gusto saludarlos desde el mercado de los valladores. Hoy día, mostrando una campaña importantísima, una campaña que todos tenemos que colaborar y que todos tenemos que llamar a la gente a concientizar, que es la campaña de vacunación. Yo me vacuno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos complicados todavía con el coronavirus en nuestro país y todavía hay mucha, mucha gente rezagada. Y como tú puedes ver, gracias a la iniciativa del Ministerio de Agricultura junto con Minsal y también, obviamente, a la gestión del mercado de los valladores, pudimos traer estos dos buses del Minsal para poder llegar a toda la gente y a los locatarios para que se vengan a vacunar acá al mercado de los valladores. Bueno, ya el día lunes tuvimos trescientos cincuenta personas, trescientos cincuenta aproximadamente. Y hoy día llevábamos más de ciento cincuenta ya a esta hora de la mañana. Como puedes ver, Cecilia me decía, vacunen de tú, pero mira. Hombre responsable, ya estoy vacunado. Aquí está mi credencial, como puede ver, Juan Pablo, no sé tú. Espero que sí, al igual que toda la gente del estudio, que tenga su vacuna para poder salir adelante y dejar atrás este mal recuerdo, este sabor amargo que nos dejó esta pandemia en todo el mundo y también aquí en Chile. Pero mira, aquí tenemos harta gente para conversar. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre cuál es? Carlos Hernández. Don Carlos, cuéntenos. Se vacunó por primera vez ahora, su primera dosis, segunda dosis. Primera vez, primera dosis. Y lo agradezco alto porque no tenía tiempo para ir a vacunarme a otro lado. Resulta, el trabajo lo ayudó. Ya, perfecto. El horario es muy largo, no teníamos tiempo como para salir a vacunarse. Qué bueno, entonces estuvo muy bien que ya venía entonces la... Súper bien aquí a los trabajadores, los ayudó, que no tenemos tiempo horario para ir a vacunarlo afuera. Estuvo súper lindo y hermoso lo que vinieron a hacer, al trabajo los ayudó. Perfecto, lo felicito, qué bueno, me alegro que así sea. Pero tenemos más personas todavía, tenemos testimonios de buenas mujeres por aquí. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, bien. ¿Cuál es tu nombre? María. María, cuéntanos, primera, segunda dosis que estás poniendo acá. La primera. Primera, ¿por qué no te habías puesto antes? Porque no había tenido tiempo. No habías tenido tiempo. ¿Tú trabajas acá en el mercado? Sí. Perfecto, ¿y qué te pareció todo? ¿Qué te pareció todo de la jornada? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Perfecto, ¿la vacuna bien? Sí. ¿Vaya la pena? Sí. ¿Para toda la gente que venga a vacunarse? Sí. ¿Los invitas tú a vacunar? ¿Qué les dirías? Sí, que vengan a vacunarse. ¿Qué tal? Perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Así como María, como toda la gente que tú puedes ver acá, las llamadas para todos los locatores del Mercado de Nueva York y la gente que circula acá en el Mercado de Nueva York. Vengan a vacunarse. Vamos a estar acá. Estamos ya estos dos días y esperamos posiblemente la próxima semana tener más novedades para ver si hacemos más jornadas de vacunación, dado el éxito de la gran convocatoria que esto ha tenido. Así que me despido desde acá, para que embarcadores, todos los buses de mi sala acá, en mis espaldas. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Excelente, Enrique, qué bueno que está vacunado. Yo también, señor, yo también estoy vacunado, ¿ah? Y que usted no nos siga vacunando con esta loretita que nos trae más. Ni me la cuestión para acá. Bueno, excelente, muy buena iniciativa, como siempre, el Mercado de Nueva York y todos a vacunarse ahí y en todas partes donde se está habilitado. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola, aquí en TV Más. ¡Gracias!